Hola, soy Deus, ya este mes básicamente se lo estamos dedicando a películas olvidadas de Disney y vamos a empezar, originalmente iba a hablar de Dragon Slayer que básicamente es una de las películas más maduras de la empresa que en el 81 al tener miedo tuvieron que asociarse con otro estudio para poder sacarla pero la verdad es que de manera muy sentimental quise hablar del otro fracaso, esta vez del 91 y siguiendo la senda de Dick Tracy, mi amor Dave Stevens fue un tipo fenomenal, desde que era un niño se interesó por los cómics como algo bastante atractivo pero prohibido debido a su educación cristiana y reservada por lo que sus lecturas no fueron precisamente sobre cuentos de la cripta y estos fascinantes títulos del horror que tanto nos gustan, sino más bien estos cómics que relataban historias de la biblia que tus tías tienen y encerrados en los cajones esto debía de causarle una fascinación morbosa por lo que no lo dejaban leer porque cuando Stevens terminó siendo un adulto, se volvió un ilustrador de mujeres voluptuosas sin situaciones de bondage y de un erotismo que también pululaban esta influencia y eterno enamoramiento que el dibujante tenía hacia Betty Page la diosa del pinopo el primer trabajo de Dave Stevens en el cómic ocurriría con una historia titulada Aurora en el año de 1977 para Sanrio de Japón, la empresa que maneja Hello Kitty y en medio de su trabajo de tiempo completo en la publicidad después Stevens terminaría trabajando de improvisto para Pacific Comics una editorial de poca monta dirigida por los hermanos Shane que velaba por lo que las otras editoriales no manejaban la persistencia de los derechos de autor bajo los creadores precisamente de estos personajes y que parecía que encontraban suerte al obtener exclusividad de figuras como Jack Kirby y Steve Ditko cuando estos ya se encontraban en el repugne por parte de DC Comics y Marvel pero desgraciadamente descubrirían que en un punto final de sus carreras de estos ya que eran bastante lentos a comparación de los esfuerzos editoriales por los que fueron conocidos además de que ya no tenían muy buenas ideas en ese punto con el cariño que le tengo a Steve Ditko y a Jack Kirby la editorial frente a esta presión de no llenar páginas le pediría a Dave Stevens una idea de último minuto la que quisiera para poder rellenar seis páginas de su supuesto título insignia de ese momento que era Star Slayer una especie de Conan el Bárbaro con bigote de actor porno y no es muy bueno Stevens dio rienda suelta a su creatividad y concibió la historia de The Rocketeer o El Hombre Cohete como un homenaje a los seriales que veía de niño particularmente los de Comando Cody encima de eso lo que le pondría sería una capa de realismo al personaje porque The Rocketeer era más que nada una historia de aventuras trazada en una vida pues de los pilotos de aviación de los 30 a los que les llega un misterioso artefacto que les permite proseguir con su labor en una forma más personal y de la que no está precisamente dispuesto a acceder de manera muy fácil y por supuesto que la novia de Cliff el protagonista es Betty Page con todo y la noción de que esta tiene que trabajar en sus fotografías de arte arte para solventar la vida de estos dos porque Cliff no parece ser un tipo con mucha suerte laboral aunque lo ama eternamente es muy curiosa la relación de estos dos lo curioso es que el arte e historia de Dave resultaban mucho más interesantes que el hijo bastardo de Conan The Rocketeer en los números 2 y 3 de Star Slayer se volverían un éxito de ventas mediano y poco a poco escaló para volverse el cómic insignia de la editorial que tanto necesitaba pero que las labores oficiales de Stevens no le dejaban tanto espacio como para seguir escribiendo fue tanta la demanda de The Rocketeer y las historias sobre Cliff Scott y sus aventuras precisamente con Betty que la editorial simplemente terminaría siendo otro personaje similar para evitarse problemas con el autor quien en este punto se encontraba en labores dentro del cine su portafolio de imágenes lo terminaron posicionando como artista de storyboards y Dave Stevens dibujó casi la interesa de los storyboards de Cazadores del Arca Perdida de la que hablamos hace unas semanas además del video musical de Thriller de Michael Jackson y de un proyecto sin realizar de Godzilla por parte de Steve Miner prácticamente el creador de Viernes 13 como lo conocemos ahora precisamente con la máscara de papa y después la máscara de hockey fue precisamente Miner a quien Dan Stevens le contaría del potencial cinematográfico de The Rocketeer y éste le vendería los derechos para poder adaptar el cómic a la pantalla grande en 1983 con una fecha de expiración de dos años por si éste no podía levantar el proyecto cosa que pasó en 1985 los derechos regresaron a Stevens y éste comenzaría a trabajar con Danny Bildson y Paul DeMeo en un guión preliminar del filme el cual buscaba ser fiel a los seriales que los tres habían visto de niños baratos en un aspecto visual fuera del tradicional y en blanco y negro los tres terminaron por adherir las ideas de William Deere en ese entonces el encargado de la dirección de una maravillosa película familiar que es Harry y los Henderson y quien a partir de su asociación en 1986 The Rocketeer terminaría moviéndose en todos los estudios posibles los cuales no querían hacer películas de superhéroes aunque usted no lo cree al final de todas las opciones sólo quedaba un estudio Disney y para su sorpresa aceptaron particularmente por dos películas que ocurrieron en el año de 1989 Batman e Indiana Jones y la última cruzada que les dieron a entender que los superhéroes eran el potencial del futuro y sobre todo el trazo de Indiana Jones porque es muy muy notorio que pensaron que los héroes de antaño de la época de los 30 eran el éxito precisamente del futuro no personajes como Batman Disney ya estaba entrometido además con el infierno de Dick Tracy otra película de la que ya hablamos y estaban tan seguros del éxito de la película de Warren Betty que aceptaron filmar The Rocketeer pensando que obviamente así estarían acaparando los personajes buenos pool en cierto sentido pero de inmediato cambiaron algunas cosas The Rocketeer no era una película a estrenarse bajo la línea de Touchstone que era la línea madura del estudio sino más bien una producción enteramente de Disney por lo que habría que bajar las insinuaciones sexuales del personaje de Betty también anulando todo el parecido visual que tenía con la Betty Page Dread y esta pretensión de cambiar costes a beneficio de la mercancía desde un inicio fue algo que entablaría a Steven y a Joe Johnston quien quedaba como director del proyecto y que había hecho querida encoger a los niños en discusiones incluso con Michael Eisner imbécil de medio tiempo quien enfurecido no veía la gracia del casco original del protagonista buscando algo más cercano a un casco de astronauta es innegable pensar que The Rocketeer parte del mismo aspecto cementimentaloide como el que tuvo Dick Tracy del año pasado y en cierta medida posee las mismas bondades la de revelarnos un mundo de antaño y con una melancolía por las referencias y personajes con la que los realizadores crecieron pero hay unos puntos destacables dentro de The Rocketeer que vislumbran y le dan una identidad tan valiosa como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos es también una de mis favoritas todas las de esta etapa son mis favoritas y siempre las voy a estar mencionando principalmente esto radica en la capacidad de trasladar muchos de los conceptos de Dave Stevens a la pantalla grande algo no complicado si tomamos en cuenta su experiencia como vocetista y que el cómic original sí posee una gran cantidad de referencias al lenguaje fílmico y con mucha atención a las expresiones de sus protagonistas básicamente estaba dejando un trazo de qué actor quería que fuera pero hay una proeza dentro del guión que si antes había trabajado el trío mencionado tuvieron una cuarta colaboración a través de Frank Darabont que a pesar de no tener el crédito oficial sí se perciben ciertos guiños a la forma de estructurar una narrativa tan habitual dentro de sus filmes principalmente en el constante uso de objetos cotidianos que se formulan como parte de la identidad de los protagonistas y que además tienen una función de resolución ante las problemáticas que se van presentando en el filme el chicle de Cliff de la buena suerte el artilugio falso que esconden los mafiosos la sopa de tomate de Jenny la foto con la frase de amor de esta el bulldog que aparte es un restaurante la falsa identidad de Nevis Sinclair como un hombre de acción The Rocketeer está llena de estas cosas y nunca se sienten cansadas ni demeritarios para el desarrollo de sus personajes es además un vestigio importantísimo dentro del género porque literalmente The Rocketeer sentó las bases para las películas origen de los superhéroes con una estructura y escenas que hemos visto en miles de películas de Marvel que han copiado y referenciado hasta el cansancio básicamente Iron Man es The Rocketeer pero sin mucha gracia verlo presentar su universo, sus seres queridos, el encuentro con el artículo de poder el aprendizaje y mejora de éste, su primer acto heroico la revelación del público frente a éste, su némesis oculto dentro de la sociedad y el encuentro final es la estructura clásica de estas películas y si bien futuras y presentes generaciones podrían encontrar inadecuada para los estándares de acción la película de un tipejo que se pone un cohete en la espalda y nunca se quema el trasero por obviedades dentro de la producción y de efectos especiales aunque estos son de parte de Jim Bissell quien hace un espléndido trabajo al recrear el Hollywood de la época con una forma muy mundana y sin miramientos a la gran delocuente salvo en las escenas de acción a los que les logra traducir el dinamismo deco del traje original se le suma, cosa que no tiene en ninguna de las demás películas un encanto y credibilidad de ver a un hombre volar gracias a que The Rocketeer nos hace soñar y comprar sus visuales gracias al trabajo musical de James Horner no muchos compositores han logrado vender la noción de la maravilla del vuelo quizás solo él y John Williams con Superman el tema del hombre cohete tiene una esperanza innata que pues en realidad sí te puede llevar hasta las lágrimas si lo aprecias de forma individual y dentro de las escenas además de tener un precioso uno de mis temas favoritos de amor del cine para Jenny y fácilmente uno de los mejores 10 trabajos musicales de superhéroes de la historia su cast tampoco es que lo haga mal los noventas tuvieron la oportunidad de darnos a Billy Campbell como una promesa de estrella de Hollywood y pues no funcionó pero su clip es grandioso es un hombre que constantemente va aprendiendo a entender la responsabilidad pues de su pasión además de valorar su relación frente a Jenny dando por entender que tiene que de manera metafórica y literal abrir las alas y despegar a terrenos en donde no pueda poseer un conformismo es un héroe trazado a la antigua de brazo muy duro y que formula situaciones de escape a último minuto que no es precisamente un mal tipo y que logras entender y apreciar Jennifer Connelly el amor de mi vida para siempre y por siempre es Jenny y es un personaje fantástico es una damisela en peligro noble y que tiene un deseo de explorar el ascenso meteórico de la industria fílmica pero que se encuentra las limitantes misóginas precisamente de esta la cual termina siendo un poco más que funcional que el arquetipo de la mujer que normalmente terminaba siendo atada en las vías del tren es además extremadamente y obscenamente preciosa aquí se ve maravillosa yo quedé enamorado desde que era un niño de Jennifer Connelly gracias a esta película y esto fue gracias a que no pudieron expresar la irrealidad de que un tipejo como Cliff obtuviese a una mujer como Betty Page pero pues se compra la idea para toda la familia es un personaje que lejos de ser una calca formula una identidad propia que prevalece porque precisamente te enamoras de inmediato Alan Arkin como PB es el mentor de Cliff y es un hombre ensimismado en su capacidad de arreglar aparatos que aprovecha mucho la gracia de Alan Arkin precisamente de estar actuando como cuando tú le pedías atención a tu papá mientras estabas haciendo algo y este nomás te daba el avión haciendo otra cosa Terry O'Quinn es un Howard Hughes ensoñado tal y como Hollywood lo quisiera recordar y no precisamente como el fenómeno que terminara diciendo y Neville Sinclair es un homólogo de Ron Flynn interpretado por Timothy Dalton tras ser James Bond quien es un absoluto patán no solamente es un espía nazi sino que su modalidad para conseguir mujeres en la cama se define por su vaga identidad y personaje tedioso en la vida real puesto que utiliza las frases de sus películas para engalanar féminas esperando siempre una respuesta positiva cosa que no funciona con Jenny, es de hecho una de las mejores escenas de la película el hombre cohete no fue un éxito de taquilla de los 40 millones que costó solo recaudaría 46 o sea 6 de ganancia y eso fue pésimo y esto en parte fue y yo sospecho por el sabotaje industrial que Disney creó en relación a los costes de Dick Tracy que no vieron favorables y que hicieron para evitar otro fenómeno igual eliminaron de tajo no solo la publicidad y mercadotecnia del filme al que irónicamente accedieron a producir bajo este objetivo y también afectó esto a las copias de la película que se estrenaron en Estados Unidos lo cual es muy extraño puesto que en su fin de semana de estreno de Rocketeer no tenía competencia alguna era la producción familiar del mes y tenía todas las opciones de conseguir su presupuesto antes de que Terminator 2 llegara y se robara la taquilla mundial el tajo al filme se percibió de manera criminal porque The Rocketeer ni siquiera estaría anunciada en los espacios oficiales de Disney y simplemente terminaría siendo una película de botadero en los centros de video meses después pero de ahí formuló un culto frente a una película preciosa del estudio que la empresa precisamente repugnaba por temor a perder dinero y pues su identidad ha estado presente digo no por nada Joe Johnston terminaría dirigiendo la adaptación del Capitán América que va en este mismo tono nostálgico y por la cual sí recibiría una recepción bastante positiva esto fue un golpe duro para Dave Stevens quien además veía imposibilitada la opción de generar una franquicia con su añorador Rocketeer tenía los derechos de publicación y los siguió utilizando hay muchas historias del personaje pero no los de producción y sus intentos por ver otra secuela o una serie animada o incluso un maldito juguete de su personaje nunca sería posible a escala masiva siempre en cantidades muy limitadas desgraciadamente Dave Stevens fallecería el 11 de marzo de 2008 por una extraña forma de leucemia y ahora sí de manera muy obscena el estudio empezó a mover el interés de querer sacar un remake del filme o una secuela ya ven con estas correcciones políticas encima de una serie infantil que no quiero ver porque me parece imposible que vuelvan a capturar esta magia que un filme tan ignorado como The Rocketeer vuelva a generar veanla, es preciosa eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales esta es la última película de Disney del mes pero la próxima semana vamos a hablar precisamente de un clásico de toda la familia de otro estudio y que tiene a Jim Wilder en su mejor papel vamos a hablar de